Muy temprana hora, un gran equipo de profesionales trabajó en la realización de las escenas que marcarán la entrada de Papá a Toda Madre, bajo la producción de Eduardo Mesa. Se reunieron todos los elementos necesarios para proyectar las emociones que surgirán dentro de esta divertida historia. Maite Perroni llegó vestida de novia. La actriz a mitad de la grabación sufrió una caída, la que tomó con mucho humor. Es que yo me caigo siempre, no importa cómo esté vestida ni qué zapatos traiga, entonces eso es parte como de mi ser, es algo que está tatuado en mí. Entonces vestida de novia, tratando de correr, claro, me resbalé, pero no pasó nada. O sea, me caí, pero no me pasó nada, exacto. Sebastián Rulli estuvo rodeado de bellas mujeres, el actor disfruta interpretar a un papá a toda madre. Las entradas se van a ver a diario y estamos todo el elenco esperando a que esto quede maravilloso. Mi personaje está muy divertido. Lo van a amar, lo van a odiar, es un personajazo. Los actores siempre atentos a las indicaciones y de buen humor. Yo vivo en tragicomedia porque es tragedia lo que yo vivo. Todos los papás que de repente no encontramos chamba y no hay por dónde darle y ser, eres el proveedor. Y tú ves que la mujer es la única que lo está manteniendo y lo está sosteniendo. Lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy disfrutando mucho de trabajar con mis hijos en la ficción, con los pequeños, porque la verdad que nunca había trabajado con niños de una manera tan intensa. En esta ocasión a Juan Carlos Barreto le tocó cambiar pañales. ¿Cómo de una cosa tan bonita puede salir una cosa tan apestosa? Le tenía un poquito de miedo porque la verdad pues tratar con bebés es algo delicado, pero Suri se porta tan bien que ya estoy enamorado totalmente de ella, la verdad. ¡Me la voy a robar! Que besan los papás, o sea, de cierta forma tomando el rol de la mujer. ¡Me la voy a robar!